El 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa y el otro 90% está determinado por la forma en que reaccionas a eso que pasa. Con este principio, cambiarás la forma en cómo reaccionas ante situaciones y por ende cambiará tu vida. Esto quiere decir que nosotros realmente no tenemos control sobre el 10% de lo que nos sucede. También es así que por más buenos y espirituales que seamos, la vida nos sigue poniendo pruebas difíciles, que gracias a este principio vas a poder vivirlas de una manera mucho menos pesada y sin tanto sufrimiento. No podemos evitar que el carro se descomponga, que el avión se retrase, que la lluvia nos arruine una fiesta, que nos cancelen una cita, que no nos paguen al tiempo, hasta que nos tienen una taza de café encima. Todo esto es ese 10% del cual no tenemos control. El otro 90% es diferente. Solamente tú lo determinas con tu reacción y al cambiarla, tu entorno, por arte de magia, cambia también. Por ejemplo, tu día empezó terrible y parece que se pondrá cada vez peor. Cuando llegas a tu casa, encuentras un distanciamiento en tu relación con tu esposa y tu hija y todo fue debido a la manera en que reaccionaste esa mañana. Tan fácil como no reaccionar. A todo el mundo se le ha hecho tarde al menos un día en su vida. El simple hecho de avisar te evitará toda la serie de problemas que pueden venir después. Cuando tengas un problema, por más mínimo que sea, la forma más fácil de aplicar este principio es pensando únicamente 10 segundos en él y después 90 segundos en positivo. En tu problema ya has solucionado la forma en cómo se soluciona, cómo te sientes, agradeciendo y disfrutando. Ahora ya conoces el principio 90-10. Reacciona apropiadamente y no arruines tu día. No perderás nada si lo intentas. El resultado, tú lo comprobarás. Te invito a que veas mi columna todos los viernes en reporteindigo.com. Gracias.